Tengo el alma enamorada, nomás en pensar corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, así te quiere más Y que si tu corazón, tiene otro amor, o tiene otro cariño Y que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada, así te quiere más Dí que si tu corazón, tiene otro amor, o tiene otro cariño Dí que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti ¡Bravo!